Vamos con imágenes en directo a Beirut, porque hay una amenaza o supuesta amenaza por parte de Irán para con Israel en cuanto a un ataque de manera inminente. Al menos esto es lo que advierte Estados Unidos, que habla de misiles balísticos y también de severas consecuencias en caso de que se hagan. Lo cierto es que Estados Unidos tiene indicios de que Irán se está preparando para lanzar inminentemente un ataque con misiles balísticos contra Israel. Esto se puede leer en un comunicado que fue publicado hace instantes. Exactamente, y lo confirmó un alto funcionario de la administración estadounidense quien advirtió el día de hoy de graves consecuencias si se lleva a cabo en medio de un clima de máxima tensión en Medio Oriente por las guerras de Israel contra los grupos terroristas Hamas y Hezbollah este ataque. Bueno, el funcionario que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto dijo que Estados Unidos está apoyando activamente los preparativos de defensa de Israel y el día de hoy, martes, el ejército israelí advirtió a la población local, a los residentes evacuar casi dos docenas de comunidades fronterizas en el Líbano ahora después de anunciar operaciones terrestres ilimitadas contra el grupo terrorista Hezbollah. Esta es una noticia de último momento, por eso estamos compartiendo imágenes en vivo y en directo desde Beirut, aumenta la tensión en Oriente Medio el grupo militante Hezbollah negó que las tropas israelíes hubieran entrado en Líbano pero horas después el ejército israelí anunció que también había llevado a cabo decenas de incursiones terrestres en el sur de Líbano desde hace casi un año Israel publicó un video que supuestamente mostraba a sus soldados operando en casas y túneles donde Hezbollah guardaba armas pero claro, esto puede llegar a cambiar o empeorar, mejor dicho el panorama en Oriente Medio si Irán efectivamente interviniese como lo esbozan, lo expresan, lo aducen desde los Estados Unidos en torno a un inminente ataque con misiles balísticos y también una amenaza por parte de Estados Unidos en caso de que esto sea cierto y se dé de esa manera en torno a severas consecuencias, así lo denominan. Bueno, los medios estatales de Irán no sugirieron que haya un ataque inminente no se pudo contratar tampoco a alguien que pueda hablar al respecto y que dé información de primera mano de cuáles van a ser los pasos a seguir entonces, más que nada a los funcionarios iraníes para que hicieran algunos comentarios al respecto Irán ya lanzó un ataque directo sin precedentes contra Israel seguramente ustedes lo recuerden en abril un ataque importante pero bueno, pocos de los proyectiles iraníes alcanzaron sus objetivos porque el sistema de defensa antiaérea de Israel funcionó correctamente muchos fueron derribados por una coalición liderada por Estados Unidos mientras que otros aparentemente fallaron en el lanzamiento o se estrellaron durante el vuelo incluso los que llegaron a Israel parecieron no haber dado en el blanco eso según mostraron expertos y un análisis que también se realizó en septiembre bueno, después de meses, ¿no? de este ataque Estaremos encima de la información, por supuesto siguiendo el minuto a minuto de lo que pueda llegar a suceder o no con este posible ataque o no ¿no? ¿no Gracias.